... Cargado con rifles y pistolas, y con una enorme cantidad de munición, el francotirador se apostó en el piso 27 de la torre del reloj. Desde allí, la visión del campus de la Universidad de Austin en Texas, era excelente. Eran las 11 y 45 del 1 de agosto de 1966, cuando Charles Whitman comenzó la masacre. Disparaba indiscriminadamente contra cualquier cosa que se moviera a lo lejos. Muertos y heridos fueron cayendo sobre el césped ante la mirada impotente de los agentes de la policía, que no sabían cómo frenar al culpable de una de las mayores tragedias de la historia criminal en los Estados Unidos. Cuando Whitman fue reducido de un tiro en la cabeza, que lo dejó muerto al instante, ya había cercenado la vida a 15 personas, 16, contando a la criatura que una mujer embarazada llevaba en su vientre. Al día siguiente fallecería también uno de los 32 heridos. Lo que aún no sabían los agentes, era que aquella misma madrugada, Charles había asesinado a cuchilladas a su madre y a su esposa. Aunque algunos especialistas creen que Whitman actuó empujado por el odio que sentía hacia su padre, debido al maltrato que recibió en su infancia, otros apuntan a un tumor cerebral agresivo, descubierto al realizar la autopsia del asesino, y que pudo haber provocado que el protagonista de nuestro expediente, no pudiera controlar sus emociones. Finalizada una masacre que ha inspirado documentales y películas, el cadáver de Charles Whitman, fue introducido en un ataúd, sobre el que depositaron una bandera nacional, por ser un veterano de los marines. Aunque en la actualidad, por desgracia, nos hemos acostumbrado a las noticias, que nos hablan de tiroteos en institutos norteamericanos, en su mayoría provocados por alumnos con problemas emocionales, en 1996 no era habitual que ocurrieran este tipo de acontecimientos, por lo que la masacre de la Universidad de Austin sorprendió a todos. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. En la figura de Whitman, de Charles Whitman, encontramos a alguien que ya desde pequeño, desde niño tuvo un enorme apego a las armas, ¿verdad? Efectivamente, Whitman nació en el estado de Florida, el 24 de junio de 1941, y sí, desde niño aprendió a manejar, a disparar armas de fuego, porque su padre, que era un hombre cuya profesión era la de plomero, parece que le inculcó usarlas como una forma de defenderse ante cualquier peligro. Que, por cierto, el padre era un hombre que no podía contener su ira, así que era mejor obedecerlo, porque de lo contrario, pegaba a sus hijos, pegaba a su esposa, y por eso todos le hacían caso sin resistir. De pequeño, parece que Whitman destacaba en muchas facetas, muy por encima de los demás. En muchas. Por ejemplo, tocaba muy bien el piano, era repartidor de periódicos y además muy responsable, se había convertido en el mejor boy scout de la zona, y encima se hizo monaguillo, que eso era algo que despertó un poquito la ternura de sus vecinos, porque les resultaba llamativo aquel niño tan pequeñito, colaborando con tanto afán en los actos religiosos de la parroquia. Lo que muy pocos sabían era que Whitman realizaba todas aquellas actividades tan variadas para estar lo más alejado de su casa y de la furia de su padre. En el año 1959, Charles Whitman, en ese afán por estar lo más lejos posible de la figura paterna, se alistó en los marines. Allí fue entrenado como francotirador, algo por lo que el muchacho sentía una auténtica fascinación. José Manuel, ¿cómo fue esa etapa militar? Bueno, como era de esperar, fue el mejor tirador. Tenía una puntería impresionante, porque como hemos dicho, desde muy pequeñito había estado cerca de las armas. Así que fue el número uno en el ejército, sobre todo cuando se trataba de acertar en el blanco. Algunos años más tarde, en 1964, nuestro protagonista comenzó sus estudios de ingeniería en la Universidad de Texas, gracias a una beca. Entre sus compañeras de clase, se encontraba la joven Katlin Leisner, la que años después, se convertiría en su esposa. Pero tras una etapa espléndida, en la que daba la impresión de poder llegar a lo más alto, todo se vino abajo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ocurrió para que su vida cambiara por completo? De manera repentina, aflora en él una fuerte psicopatía. No se pudo señalar un motivo concreto, porque posiblemente fueron varios los condicionantes. Pero los más importantes fueron, casi con toda seguridad, los problemas con su padre en la infancia, que parece que habían quedado latentes en su interior, y un tumor cerebral, que él no sabía que tenía, pero que le estaba provocando cierta disociación con la realidad. José Manuel, ¿en qué empezó? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas de esa psicopatía? Se notó en una agresividad que nació en él de golpe, que además nunca antes había sentido, y que fue tan repentino, que el propio Whitman comentó a sus amigos que quería separarse de su esposa por miedo a hacerle daño. ¿Hacerle daño? ¿A qué te refieres? Daño físico, porque a veces le venían de golpe ganas de pegarle, sin ningún motivo, y eso le empejó incluso a visitar a un psiquiatra, porque la cosa parece que iba a más. Y este facultativo parece que escucha de sus labios cómo a él le entraba la tentación de subirse una torre con un rifle y empezar a disparar a todo aquel que pasara cerca. Tenemos que acordarnos luego precisamente de este detalle. Aún así, el médico pensó que eso era algo pasajero, que aquel paciente estaba, en cierto modo, hablando de manera metafórica, y no le prestó mayor atención. En su diario personal, Charles Whitman dejó escrito lo siguiente. No comprendo que me lleva a escribir esto. Ya fui al psiquiatra. He tenido miedos e impulsos violentos. En el pasado, tuve dolores de cabeza tremendos. Después de mi muerte, quiero que me hagan una autopsia para ver si tengo algún daño cerebral. Intenté matar a mi esposa después de haberla recogido del trabajo. No quiero que ella tenga que enfrentarse a la vergüenza que mis actos seguramente le causarán. La vida no vale la pena vivirla. Hay una fecha clave en la historia de este expediente. El 1 de agosto de 1966. ¿Qué ocurrió en esa fecha? La tarde del día anterior, Whitman se entretuvo en escribir unas cartas de despedida, lo que demuestra que la masacre que provocó estaba más que premeditada. En su diario dejó plasmado lo siguiente. No entiendo muy bien qué es lo que me obliga a escribir esto. Quizás es para dejar alguna vaga razón por las acciones que recientemente hice. Realmente no me entiendo estos días. Se supone que debo ser un hombre razonable e inteligente. Sin embargo, últimamente he sido víctima de muchos pensamientos inusuales e irracionales. Ya en la madrugada del 1 de agosto, dejando a su mujer en casa, Whitman cogió una pistola y se fue a casa de su madre. La mujer hacía unos años que se había separado, cansada de las agresiones constantes de su marido. Cuéntanos, ¿qué hizo Whitman cuando entró en la vivienda de su madre? Fue algo espantoso desde el inicio porque la madre, viendo la actitud amenazante de su hijo, no quiso dejarlo entrar en casa, pero Whitman lo consigue por medio de la fuerza y llega incluso a aplastarle y partirle los dedos de una de las manos con la puerta y ya dentro de la vivienda, Whitman le pegó un golpe en la cabeza a su madre, provocando que cayera al suelo y allí mismo la apuñaló varias veces en el pecho sin prestar atención a sus gritos de dolor y de miedo. Luego, la remató de un tiro en la nuca. Después de cometer este asesinato, ¿huyó de la casa? ¿Huyó de la escena del crimen? No, es curioso, pero hizo algo bastante surrealista. Llevó a su madre hasta su cama, la tumbó, a su lado dejó una nota en la que además de culpar a su padre por lo que había pasado, decía algo que contrastaba con lo que acababa de hacer. He quitado la vida a mi madre. Me subleva el haberlo hecho. Sin embargo, siento que si hay un cielo, ella definitivamente está allí ahora. Realmente lo siento. No duden que quería a esta mujer con todo mi corazón. La noche siniestra para Charles Whitman no había hecho más que empezar. Después de dejar la nota junto al cadáver de su madre, marchó a su casa y fue a la habitación del matrimonio. Allí, con su navaja en la mano, apuñaló hasta la muerta a su esposa, que hasta ese momento dormía plácidamente en la cama. De nuevo, una vez más, las páginas del diario se llenaron de palabras extrañas. Me imagino que parece que asesiné brutalmente a mis seres queridos. Solo quise hacerlo rápido y bien. Si mi póliza de seguro de vida es válida, por favor, paguen mis deudas y donen el resto anónimamente a una fundación de salud mental. Quizás la investigación pueda prevenir futuras tragedias de este tipo. Afortunadamente, la noche siniestra acabó y llegó el amanecer. José Manuel, ¿qué ocurrió cuando amaneció? Pues esa mañana comenzó a hacer buen acopio de armas. En una armería compró una carabina, compró una escopeta del calibre 12 y por supuesto grandes cantidades de munición. Y terminó comprando una carretilla, se marchó a casa, donde además hizo alteraciones en las armas para que fueran todavía más letales, algo que por supuesto es totalmente ilegal. Pero perdona, la carretilla para transportar el armamento. Efectivamente, porque las armas que él compra esa mañana eran solamente una parte del enorme arsenal que ya tenía almacenado en casa. En total, llevaría consigo para su plan dos rifles, tres pistolas y por supuesto mucha munición. Pero a eso se sumaría también como casi como si se fuera de campamento, desde comida y bebida hasta una linterna, un reloj, una radio, un martillo, una llave inglesa de todo. La carretilla, como bien dices, le sirvió para llevar ese material hasta el coche y una vez cargado se dirigió a la Universidad de Austin. Pero por lo que he podido leer su destino no era en sí la universidad. Claro, la universidad era el objetivo, pero su destino era la torre del reloj, una torre de casi 100 metros de altura con elevador que se encontraba ubicada, eso sí, muy cerca de la propia universidad. El coche lo aparcó al lado de la puerta de la torre, se acercó andando hasta el mostrador de la entrada y allí, al otro lado de ese mostrador, se encontraba Edna Tonsley, una mujer de 51 años a la que Whitman golpeó en la cabeza con la culata del rifle que llevaba en ese momento en la mano. No le provocó la muerte, la deja inconsciente y eso le permite llevar todas las armas hasta la puerta del elevador y eso sí, después, como queriendo evitar testigos incómodos, regresó para rematarla de un tiro en la cabeza. El elevador en su descenso no venía vacío. Lo ocupaba una familia en la que Charles Whitman atacó a tiros, matando al joven Mark Gabor de 15 años y a su tía Marguerite Lamb de 45. El resto de ocupantes logró huir y solamente resultaron heridos. Whitman se adentró en el elevador y subió hasta la planta número 27 desde donde podía contemplar de manera espléndida el campus universitario. Una vez atrancada la puerta de acceso se parapetó tras el muro de medio metro que conformaba el mirador y a partir de ahí empezó la masacre. Era las 11 y 45 cuando se inicia esa masacre y la primera víctima fue Alec Hernández un chaval de 17 años que iba tranquilamente en su bicicleta iba repartiendo periódicos por la zona del campus y él recibe un tiro en la pierna y cae al suelo pero a partir de ahí los disparos fueron indiscriminados. Daba la impresión de que Whitman ni siquiera se fijaba en las víctimas disparaba a cualquier punto que se moviera en la lejanía bien posicionado en la mira telescópica de sus armas y así fue como las personas que estaban al aire libre comenzaron a caer al suelo una detrás de otra. A las 11.52 un testigo de la escena llamó a la policía y los agentes sin saber aún el origen de los disparos se distribuyó por el entorno de la universidad supongo que la confusión sería enorme ¿no? Mucho tan enorme que uno de los agentes Billy Speed de apenas 22 años recibió un disparo a pesar de estar parapetado detrás de un muro y murió al instante en ese momento no muy lejos de la zona un electricista que pasaba por allí en su furgoneta un poco asombrado ante lo que estaba ocurriendo se detuvo se bajó del vehículo y recibió un disparo mortal en la cabeza y era tal la maldad de Whitman que cada vez que veía a alguien tratando de socorrer a una víctima le disparaba también eso precisamente le ocurrió a un joven de 18 años llamado Paul Sontan que fue a socorrer a su novia Claudia y en ese momento el asesino los mató a los dos durante la masacre fue palpable la buena puntería de Charles Whitman hasta el punto de que la policía creyó que en la torre se atrincheraban varios francotiradores pistoleros con la precisión de acertar en órganos vitales además el asesino disparaba no solamente a la zona del campus sino en todas direcciones llegando a matar de un tiro en la garganta a Harry Balchuk de 38 años un hombre que estaba sentado no muy lejos de allí leyendo un periódico a partir de ahí con esta situación ¿qué hicieron los agentes? en ese momento intentaron usar un helicóptero para disparar a Whitman pero pronto se dieron cuenta de que era algo demasiado arriesgado primero por el viento que hacía difícil el vuelo pero también por la capacidad como estamos viendo del asesino de apuntar con tanta precisión de haberse lo propuesto podría haber disparado a las hélices y haber provocado la caída del helicóptero José Manuel los agentes intentaron acceder a la torre del reloj si entraron en el edificio concretamente tres oficiales y un miembro de la fuerza aérea y como el elevador estaba bloqueado comenzaron a subir por las escaleras cuando llegaron arriba comenzó un intercambio de disparos entre Whitman y los agentes y por lo que cuentan todas las crónicas el asesino era un tipo tan duro que tras recibir seis disparos por parte de uno de los policías él siguió disparando otro agente le disparó dos veces con una escopeta y de cerca además y todavía seguía Whitman con su arma en la mano así que el otro agente no tuvo más remedio que dispararle en la cabeza y dejarlo muerto para evitar que ellos mismos fueran heridos contactamos ya con la oficina de nuestro detective privado director de seguridad Enrique Vega buenas noches buenas noches ¿cómo se logró detener a Charles Whitman? se ha especulado mucho sobre la actuación de la policía que el verano de 1968 nosotros para entenderlo mejor vamos a intentar verlo desde un enfoque eminentemente militar Whitman debido a su pasado marine poseía un entrenamiento físico y táctico fuera de lo común para situaciones bélicas y en eso es lo que había convertido su atentado Whitman después de asesinar a su madre y luego a su mujer y dejarlo todo perfectamente relatado en un diario de operaciones pone en marcha el plan que había venido preparando desde tiempo atrás el día 31 de julio Whitman compró unos prismáticos y un cuchillo de grandes dimensiones al día siguiente compró un rifle M1 del ejército de Estados Unidos del calibre 7.62 que es un calibre usado en combate en la segunda guerra mundial y en Corea una escopeta Remington del calibre 12 a la que le recortó el cañón para cometer disparos a corta distancia un rifle de repetición Remington del calibre 35 con mira telescópica un hacha un machete mil cartuchos de munición una garrafa de agua de 15 litros un revólver del calibre 357 una pistola Luger alemana de la segunda guerra mundial una radio una brújula guantes tapones para los oídos una linterna con recarga de batería carbón para hacer fuego y cerillas una garrafa de gasolina de 15 litros una libreta un bolígrafo negro cuerda de nylon 12 latas de comida dos de leche condensada pan cacahuete miel desodorante papel higiénico tapones para los oídos y un mono de color caqui y todo ello lo cargó en un baúl de madera de la marina lo introdujo todo en el campo usando una identificación profesional que le permitía transportar bultos pesados estos son los elementos habituales e indispensables para un soldado destacado en solitario en un conflicto definitivamente lo tenía todo perfectamente planeado y se preparaba para la batalla una batalla que presumía en larga a la vista de los enseres preparados subió a la terraza y en su camino eliminó a una recepcionista de un culatazo de su rifle con su rifle acción característica del ejército y a una familia que intentaba traspasar una barricada que había en la escalera la redujo con la escopeta del 12 preparada para cortas distancias como hemos dicho antes todos sus movimientos estaban completamente entrenados se atrincheró en la terraza y dispuso todo el material que llevaba estratégicamente a lo largo de los cuatro flancos de la terraza asegurando cobertura en todas las direcciones cada arma apoyada en el suelo junto a su munición dispuesta para el disparo rápido él en la fachada norte con el sol ligeramente detrás con la superioridad que le daba la altura de la torre y armado con su rifle de mira telescópica a las 11.45 horario probablemente escogido por tener el suelo en lo más alto y ofrecer mejor visibilidad comenzó los disparos los disparos no eran al azar iba escogiendo a sus víctimas estudiadas por el tiempo de exposición en su mira la distancia o si estaban acompañadas o no de hecho puso en práctica una estrategia usual en los francotiradores herir su objetivo como reclamo de ayuda y así tener dos objetivos en un encare del arma los objetivos cercanos recibían disparos en las piernas y los objetivos lejanos recibían disparos certeros en la cabeza o en el corazón debido a su gran entrenamiento eliminó a una de sus víctimas a más de 300 metros algo que aún teniendo los medios de alcance del arma y la mira era algo sumamente complicado en aquella época en tan solo 20 minutos había eliminado el 80% de sus víctimas mortales aprovechando el desconcierto todos los policías disponibles se desplazaron al lugar sin tener idea en primera distancia de qué estaba ocurriendo de hecho llegaban desorientados y con tan solo sus armas reglamentarias debemos saber que en aquellos años no se disponía de los grupos especiales que la policía actualmente tiene para este tipo de incidentes en los primeros instantes se le intenta reducir disparando desde abajo algo que tendría muy pocas probabilidades de éxito y desde el aire en el helicóptero algo que hacía exponerse demasiado y es finalmente dos horas después por iniciativa propia de tres oficiales de policía y un ex marine trabajador de la universidad quienes logran acceder a la terraza e intercambian disparos con Wisman tan solo llevaban dos armas un revólver de calibre 38 y una escopeta el asesino es alcanzado en primera distancia por los disparos del revólver y herido en el suelo repela el ataque siendo finalmente abatido por dos disparos de escopeta a muy corta distancia siendo rematado en el suelo por una ráfaga completa de escopeta en la cabeza hecho que deja constancia del odio que había generado en tan poco tiempo la noche anterior había escrito en una nota de suicidio donde pedía que sus fondos fueran destinados al estudio de enfermedades mentales actuó en todo momento con la agresividad de alguien que sabía que ya no habría nada más solo el valor personal de estos agentes pudo acabar con una masacre que estaba ideada para mucho más tiempo Enrique gracias y buenas noches gracias a vosotros buenas noches José Manuel es el momento de hacer balance ¿cuántas víctimas dejó Wisman a su paso? durante la masacre Wisman dejó 15 víctimas mortales aunque un herido falleció poco después y ojo hay que contabilizar el hecho de que una de las fallecidas era una mujer embarazada cuya criatura murió al recibir la señora un disparo en el abdomen hablamos por lo tanto de 17 víctimas mortales también por supuesto aparte su madre y su esposa igualmente dejó a su paso 32 heridos de mayor o menor gravedad durante la autopsia del cadáver de Wisman los forenses descubrieron que las sospechas del asesino sobre su salud no estaban equivocadas su cerebro albergaba un tumor un glioblastoma multiforme muy agresivo según los expertos ese tipo de cáncer podría haber provocado que Wisman no pudiera controlar sus emociones empujándole así a desahogarse mediante el tiroteo posiblemente pensando en todo momento en su padre y el odio que le profesaba por haberle ofrecido una infancia de miedo y de dolor los médicos llegaron a la conclusión de que seguramente el tumor hubiera causado su muerte antes de un año fue de apenas 13 años mató a un profesor Abel Martínez e hirió a varios alumnos usando un machete y una ballesta para recordar este asunto me acompaña esta noche José Antonio Calles abogado de la familia del profesor fallecido José Antonio buenas noches y bienvenido a la cadena COPE hola buenas noches oiga aunque luego hablaremos de las posibles motivaciones de este acontecimiento tan trágico y del estado actual del proceso judicial me gustaría que nos hiciera una pequeña crónica de lo que sucedió aquella mañana del 20 de abril del año 2015 repito en el Instituto de Educación Secundaria Joan Fuster en Barcelona ¿qué es lo que pasó? pues fue todo todo muy rápido según según nos explican los mesos de escuadra en el atestado judicial que abrieron por este suceso y lo que ocurrió fue que el menor llamado Max Porta acudió al colegio llegó tarde llegó una hora y media tarde al colegio lo retuvieron en conserjería porque esa era la normativa que tiene este instituto de los que llegan tarde se esperan en una aula que tienen al lado de conserjería hasta que empiece la siguiente clase y cuando empezaba la segunda hora se dirigió a su clase lo primero que hizo fue sacar una ballesta que iba cargada con flechas metálicas y disparar con esa ballesta a la profesora que había en esos momentos dando la clase la profesora salió huyendo y lo siguiente que hizo fue sacar un machete de caza machete de grandes dimensiones y atacar a la hija de la profesora que estaba en la misma clase todos los alumnos salieron corriendo y el pobre Abel era el profesor que estaba dando la clase en la aula que había al lado sale Abel de la clase y el Max con este cuchillo de grandes dimensiones se lo clava con tan mala fortuna que directamente le rompe el corazón y ya está punto todo el colegio todos los críos corriendo los profesores corriendo por el pasillo y Max de ahí se fue y se escondió en el lavabo un profesor en el lavabo lo retuvo lo dejó ahí quieto para que no se moviese y posteriormente llegaron los mozos de escuadra se lo llevaron y tal cual debió de durar el tema quizá como mucho 20 minutos 15 minutos fue todo muy rápido oiga y hubo un consenso claro a la hora de explicar el por qué aquel alumno había actuado de aquella manera tan brutal porque por lo que he podido leer se hablaba como de un brote psicótico bueno esa fue la excusa que dieron desde el departamento de la humanidad pero al ser un menor que incluso no puede ser juzgado por la ley del menor porque tenía en esos momentos 13 años los informes psiquiátricos que pueda tener este crío no hemos tenido acceso a ellos lo desconozco lo que sí que sabemos es que los mozos de escuadra al realizar la instrucción le toman declaración absolutamente a todos los alumnos y a los profesores y en lo que sí que están todos de acuerdo en que era que este crío el Max Porta pues ya era un niño de película de miedo o sea que ya había dado señales de un comportamiento extraño sí, sí era una cosa era un consenso de absolutamente todos los profesores y todos los alumnos a los que se les tomó declaración que ya lo tenían detectado como un niño vamos a decir extraño tenía unas ideas bueno que las ponía de manifiesto de que tanto como que odiaba a los homosexuales odiaba a la gente de color quería matar a los profesores y quería matar a ciertos alumnos caramba sí, sí eso lo ponía de manifiesto constantemente al parecer y se sabe de dónde consiguió las armas con las que mató a su profesor e hirió a sus compañeros no, porque al ser un menor que es inimputable directamente los gozos de escuadra cuando una vez que acaban la instrucción que ellos creen oportuna que es la de tomar la declaración a todos los testigos de los hechos directamente en el juzgado se archivó la causa porque no no se puede entrar en este tema entonces ahí se quedó no se pudo ni saber ni se sabe a fecha de hoy de dónde sacó todas esas armas letrado se rumoreaba que este alumno había diseñado una especie de lista negra de compañeros de escuela a los que pensaban matar ¿hay algo de cierto en esto? sí tenemos que creer lo que ponen de manifiesto los testigos en la instrucción si efectivamente había una lista negra en la cual la encabezaba la profesora su intención era probablemente causarle la muerte a la profesora a la que ataca con la ballista y la que encabezaba la lista era la profesora efectivamente estamos hablando de un menor de edad en ese momento tenía este niño 13 años por lo que me ha dicho no se pudo actuar contra él a nivel judicial no si hubiese tenido 14 años si hubiese sido juzgado por vía de la ley del menor entonces el tema ya se habría dictado una sentencia y bueno y el juez hubiese decidido al no tener ni siquiera los 14 años resulta inimputable es decir lo que lo que se habrá practicado en este caso lo desconozco pero es la la normativa y los protocolos que tiene Cataluña el departamento de enseñamiento lo que se habrá practicado en este caso es coger a este niño sacarlo del centro probablemente lo hayan tenido un año en su casa con profesores que habrán ido a impartirle las clases y ya está no ni ha sido juzgado ni ha pisado un juzgado no pero José Antonio perdonen mi desconocimiento y mi pasmo este tío con 13 años asesina sí o sea eximido es decir este tío puede estar yendo a merendar a una cafetería con total impunidad sí y somos quizá todos tan tontos o el buenismo este ilustrado que está aquí que 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 campa por todas partes que incluso en su momento había manifestaciones por parte del departamento de enseñamiento que la víctima aparte del difunto Abel la víctima también era el crío ¿de qué departamento dice que se manifestaba? ¿el departamento de qué? creo que era la que había en esos momentos no recuerdo el nombre la que había en esos momentos como consejera de enseñamiento en Cataluña sí o sea o sea la consejera de educación encabezando una manifestación diciendo que la víctima además del muerto era este tío sí correcto sí evidentemente el crío este es un hablando mal y pronto es un psicopatón de mucho cuidado y ya está y el problema pues va a seguir estando ahí claro no no y ya está es que este tío está en la calle ojalá que la consejera de educación no se cruce en la vida de este niño ojalá oiga la familia del maestro la auténtica víctima de esta historia me dicen que ha tenido que acudir a un contencioso ¿no? sí la INEITAN nos negó el derecho a la reclamación patrimonial que presentamos y ahora estamos en estos momentos está el tema en el bueno se está siguiendo el procedimiento judicial y estamos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sí ha pasado casi tres años o tres años desde el suceso que hemos narrado a día de hoy ¿sabe usted algo de este crío? no en absoluto nada de nada nada de nada es más no 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 puedo ni pedir información sobre o sea no no tengo acceso ni cuando se le tomó declaración la mayor fuente de información que tenemos el procedimiento judicial fue la información que recabaron los mozos de escuadra al tomarles las testificades tanto a los profesores como a los alumnos y los profesores sí que explican que como era ya un crío conflictivo pues que ellos habían detectado algo que se habían reunido con los padres que los padres les decían que bueno que sí que el niño va a un tratamiento lo estamos llevando a un psicólogo está bajo tratamiento pero ya está o sea no tengo ni un informe de un psicólogo ni un informe de un psiquiatra no eso no tenemos absolutamente nada nada de nada José Antonio apelando a su experiencia es normal que el abogado en este caso de la víctima no tenga derecho a tener información claro pero eso en este caso es que es eso es lo curioso y es lo bueno lo que está incongruente pero está así y es lo que el literal de la norma al ser un menor de 14 años si hubiese tenido más de 14 o hubiese tenido en ese momento de 14 años toda esta información sí que se podría haber obtenido porque ya habría tenido él un procedimiento judicial en vía de la ley del menores al ser menor de esta edad ni siquiera ni siquiera tenemos eso o sea hasta los 14 años sin cumplir los 14 años un tipo puede hacer cualquier barra basada y no tendrá ningún tipo de castigo efectivamente muy ejemplar muy ejemplar esto es muy ejemplar es un mensaje que conviene que aireemos mucho porque le puede dar alas a mucho imbécil que hay con menos de 13 años porque incluso con menos de 13 años se puede ser muy imbécil y desde luego muy psicópata oiga este caso ha provocado algún tipo de cambio en los controles de seguridad en las escuelas catalanas creo que no porque la familia de Abel está en contacto con lo que son los sindicatos de profesores y cuando han hablado con ellos la queja más más recurrente por parte de los sindicatos de profesores ha sido esa que se intente cambiar de alguna manera o por lo menos lo que es la normativa como el papel lo aguanta todo la normativa ya existe para controlar los accesos en los colegios la administración se roga la facultad y la obligación de vigilar porque todos en un colegio evidentemente la integridad física esté protegida pero luego a la hora de ponerlo a la práctica pues evidentemente falla absolutamente todo entonces es una petición que me consta porque así me lo trasladan los padres del difunto Abel que cuando hablan con los que son los que más han estado con ellos más de su lado cuando hablan con los sindicatos y con gente de los sindicatos de profesores pues es una petición que tiene encima de la mesa pero que bueno que nunca que queda en un saco vacío o sea que no no va a ningún lado José Antonio José Antonio Calles es abogado de la familia del profesor fallecido usted es abogado por vocación sí y permítame una pregunta con el máximo respeto de profesional a profesional con independencia de que su actividad profesional dista de la mía o la mía de la suya pero si tú haces ese tipo la vocación no se ve cercenada es decir esta impotencia de poder defender a un difunto y solo por el argumento de que el crío tenía menos de 14 años tenía 13 años no le quita uno la vocación no 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 yo creo que en ese tema quizá habría que pues lo que le digo que como la normativa que tiene la administración para que esto no ocurra pues de verdad llevará la práctica que quede únicamente sobre el papel y yo confío mucho en los magistrados que nos bueno que nos que le tocará a los que les tocará resolver este tema en el Tribunal Superior de Justicia pues confío mucho en ellos y que evidentemente al final el resultado sea el que el que desea mis clientes aunque mis clientes lo único que desean principalmente es que esto no se vuelva a repetir y ver satisfecho su 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 petición o su lo que ellos piensan que de algún modo tienen que ser resarcidos en este caso únicamente podrán ser resarcidos económicamente punto el el menor bueno el menor yo no quizás sea una frase hecha cuando lo que le comentaba antes de que en su momento la consellería de la consellera de enseñamiento en Cataluña ponía de manifiesto que también era una víctima bueno pues dejémoslo como una frase hecha por parte de ella pero el menor este sí hay un problema y el problema lo tienen los padres porque todas esas armas que usted me comentaba que en el en el procedimiento penal no se pudo saber de dónde salían sí que las tenían en su habitación yo imagino que los padres miraban para otro lado tenían un problema en casa miraban para otro lado parecían de pensar que esto solamente pasa en las películas americanas o cuando vemos el tele radio pues en un instituto pues no sé en Missouri pero no lo tenían ahí en casa sí y para mí como abogado pues creo que es un tema francamente bonito y no el que existan esas dificultades en cuanto a normativa pues lo que hay que hacer es conseguir resultados con sentencias que a lo mejor quizá en la siguiente legislatura alguien decida un poquito ya no digo cambiar la ley porque la ley a mi entender no está mal hecha está bien hecha pero sí esas medidas que puede que tiene que tomar la administración pues que de verdad se tome y que no únicamente queden en documentos en los cuales se digan cosas muy bonitas pero luego en la práctica no se llevan a cabo parece para alguien que es absolutamente neófito en esto que este individuo inmediatamente ingresaba en un centro psiquiátrico para evaluarle y quitarle de la circulación esto es lo primero porque a quien hay que cuidar es a la sociedad es decir esto es lo primero José Antonio una pregunta más porque me parecería muy injusto despedirle sin antes referirme al difunto Abel Martínez ¿dejo familia? no él era un chico deportista muy de su familia pero de su familia en cuanto vivía con sus padres vivía con ¿era un chico joven entonces? 35 años 35 años sí 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 era el sustento familiar porque en esos momentos el padre pues bueno tiene una incapacidad la madre no trabajaba y el sustento familiar de sus padres era el madre mía qué drama vaya drama José Antonio gracias por atenderme te dejo descansar gracias gracias a vosotros buenas noches buenas noches José Manuel regresando a nuestra historia ¿ha existido reflejo de la masacre de Austin supongo en el mundo del cine ¿verdad? sí por supuesto el primer reflejo lo encontramos dos años después de este tiroteo hablamos del año 1968 y se trata de la película Míralos morir interpretada por Peter Bogdanovich y en ella se trata de manera pues totalmente directa el suceso y además se usa como telón de fondo para plantear el mundo de las psicopatías más extremas luego tenemos la película La torre de la muerte año 1975 dirigida por Jerry Jameson y con la interpretación de K. Russell en el papel de Whitman pero lo curioso es que esta cinta no está protagonizada por el asesino sino por Ramiro Martínez que era el policía mexicano nacionalizado en Estados Unidos que dispara la bala que mata al asesino y finalmente en 1983 vio la luz un documental bastante impactante se titulaba El asesinato de los Estados Unidos dirigido por Sheldon Rinano y que muestra imágenes reales de la masacre abrimos la puerta de nuestro juzgado y al fondo su señoría el juez Bernardo Pinazo juez buenas noches y bienvenido de nuevo a la noche de cope buenas noches bien hallado Bernardo ¿qué podrías añadir a nivel judicial sobre la masacre de Austin? Pues un aspecto que no debe pasar por desapercibido pues hemos visto que el protagonista de esta noche pues fue abatido por la policía y es el uso de las armas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad lo que me gustaría hacer una pausa en este supuesto en la relación con el uso de las armas es conveniente tener en cuenta tres criterios uno es el de la congruencia esto es se exige al policía que entre todos los medios compulsivos que tenga deberá elegir el que para cada situación se demuestre más indicado o idóneo se exige al policía un comportamiento previo al uso del arma de fuego en concreto que las agresiones o que la agresión sea de tal intensidad y violencia que pongan peligro la vida o integridad corporal de la persona o personas que están siendo atacadas que el policía considere necesario el uso del arma de fuego para impedir o repler la agresión igualmente el uso del arma de fuego deberá ir precedido en todo caso y si las circunstancias lo permiten de combinaciones dirigidas al agresor para que abandone su actitud y de la advertencia que se haya ante la presencia de un policía o de un agente de la autoridad en el caso en que el agresor continúe o incremente su actitud atacante es cuando deberá efectuarse por este orden disparos al aire o al suelo para que ponga su actitud si fracasan estos medios anteriores es cuando se le permite al policía disparar a partes no vitales del cuerpo del agresor o del delincuente el segundo de los requisitos o de los criterios es el de la oportunidad esto es el policía solo puede usar el arma de fuego cuando no le quede otra alternativa es decir el medio que además de ser idóneo debe ser necesario atendiendo a las circunstancias del momento de la ocasión de la hora del lugar el tercero y último de los requisitos es el de la proporcionalidad eso es además de ser idóneo necesario el medio de ser proporcionado la actuación policial debe causar la menor lesividad posible al agresor delincuente por ejemplo si tiene un cuchillo el delincuente no le puedes apuntar con el arma verdaderamente resulta difícil aplicar en caliente estas reglas y habrá que examinarse caso por caso si la policía ha actuado o no correctamente lo que sí puedo decirte Adolfo es que hay muchos casos en los que los tribunales han impuesto condenas por homicidio imprudente a los a los policías y se ha rechazado la asimente de legítima defensa y lo más curioso incluso se ha dado la paradoja que un policía ha sido condenado y luego condecorado posteriormente son líneas muy delgadas de la legalidad que son complejas pero siempre hay que tener presente el fin que es el respeto al derecho constitucional de la vida Adolfo señoría gracias que descanse muchísimas gracias don Adolfo igualmente a todos dejamos la sala de juicios y vamos a viajar hasta los Estados Unidos para saber que se recuerda a pie de calle que ha quedado en la memoria colectiva en la opinión pública 50 años después de la masacre de Austin y nadie mejor para ello que nuestro compañero Juan Fierro el corresponsal de COPE en Washington querido Juan buenas noches ¿qué tal Adolfo? buenas noches bueno ya lo decíamos ha pasado medio siglo aún se recuerda aquella masacre que dejó 17 víctimas mortales sí 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 que se recuerda claro que sí porque fue la primera masacre de este tipo podíamos decir y siempre que ocurre una nueva masacre algo que por desgracia es bastante habitual se recuerda ¿dónde empezó todo? ¿cuál fue el primero de estos incidentes? así que Texas Austin sigue estando muy presente en la memoria colectiva de los estadounidenses y cuando hablamos del tiroteo de Austin estamos haciendo referencia a la primera masacre decías este tipo en un centro educativo no cabe duda de que aquello no sirvió como ejemplo para evitar futuras masacres como comprobamos con cierta regularidad por desgracia podemos considerar a Estados Unidos como un país donde este tipo de tiroteos se han dado con demasiada frecuencia ¿por qué ocurre esto? Juan ¿tú qué crees? ¿por qué ocurre? ¿de verdad que el acceso fácil a las armas es la razón fundamental? La verdad es que primero tenemos que decir que sí que sucede con demasiada frecuencia y en el debate sobre las armas aquí en los Estados Unidos siempre está la referencia a las masacres en los centros educativos ha habido varios casos que han marcado esta parte macabra de la historia del país y así desde la matanza de Texas en Austin tendríamos que pasar a la matanza en el Instituto de Columbine en Colorado el 20 de abril de 1999 donde morían 13 personas 12 alumnos y un profesor y también a la matanza en el colegio de primaria de Sandy Hook en Connecticut en diciembre de 2012 donde morían 26 personas 20 de ellas eran niños menores de 7 años y el resto 6 adultos pero siempre está muy presente el tema sobre la legislación de las armas la segunda enmienda de los Estados Unidos que permite a los estadounidenses poseer un arma utilizarla para su defensa aunque como vemos se utiliza para muchas más cosas siendo este el inicio de tantos y tantos sucesos que por desgracia nos tienes que contar en los centros educativos se aumenta de manera considerable las medidas de seguridad si si que se han aumentado las medidas de seguridad prácticamente entrar en un instituto de los Estados Unidos es como llegar a un como llegar a un aeropuerto es decir en muchos de estos institutos hay arcos de seguridad como en los aeropuertos donde se examinan las mochilas de los chavales en algunos de ellos hay agentes en muchos no están armados pero en otros institutos si que están armados así pues las medidas de seguridad si que han aumentado en los Estados Unidos pero también hay que decir que ha cambiado la manera en el que la policía asume estos estos incidentes estas masacres hasta Columbine la policía lo que hacía al llegar al tener noticia de un incidente como este era esperar intentar localizar al agresor y una vez que estaba localizado ir a por él si me permites la expresión desde Columbine se dieron cuenta que eso le daba al agresor al supuesto agresor muchas mas posibilidades primero de seguir matando y después de escapar así que después de Columbine lo que hace la policía es entrar directamente en cuanto llega al lugar donde tiene noticias de un tiroteo ya sea un centro escolar ya sea un centro de trabajo ya sea un edificio de oficinas entran lo primero que hacen es entrar e intentar localizar al agresor intentar acabar con él para que haga el menos daño posible Juan gracias y buenas noches buenas noches Adolfo José Manuel Frías gracias nos encontramos la semana que viene gracias buenas noches y a vosotros gracias por vuestra atención os espero mañana si os apetece buenas noches y a vosotros